¿Qué es el trabajo de la Barra de Pacuare? El trabajo de la Barra se realizó y en comunicación con las personas que habitan en la Barra, se decidió hacer posteriormente un taller para la identificación de necesidades socioculturales, el cual se trabajó con personas de la comunidad, el profesor, y participaron también niños y niñas de la escuela. En este proceso se hizo un análisis de cuáles eran sus fortalezas, las debilidades que tenían y hacia qué aspiraban a nivel cultural, en el cual se obtuvo además información muy valiosa, muy rica, que dejan evidencia que a pesar de que en la comunidad viven pocas personas y son pocas las personas que se están moviendo, por así decirlo, en el ámbito organizacional, son personas muy comprometidas en el espacio y con muchísimas capacidades para desarrollarles. En pocas palabras les puedo decir que se ve lo agradable el semblanco de los niños, esperamos que esto sea la punta del iceberg que se está viendo y que en un futuro no muy lejano se pueda llevar a cabo uno de los desarrollos, o todos en comunión, de los proyectos que aquí se expusieron, hablamos de pintura, de música, de arte, de idioma, de baile, de todo, en escalas creo que podemos sacar adelante esto, como le digo, abrigo la esperanza de que entidades como ustedes o compañeros más del ministerio estén por aquí, para que podamos juntos sacar adelante esto. En nombre de la comunidad estudiantil, Administración de la Escuela Barra de Pacuare, yo les doy las gracias y bienvenidos en el momento que quieran venir y un feliz día. Muy interesante, como escribí ahí me pareció bastante esperanzador, porque la verdad que la comunidad de Pacuare pues necesita de actividades, de cosas donde la comunidad se una, donde interactuemos y nos encontremos todos, la verdad que aquí hace falta este tipo de actividad, entonces el taller pues yo espero que las cosas se den y que sea en pro de la comunidad.